Bien, perdón, te decía que estamos acá en el RIM 22, donde está funcionando el comando electoral, desde donde se distribuye todo lo que tiene que ver con la seguridad de estas elecciones. Estamos con el Coronel Mendoza, que es el jefe del RIM 22, para que nos comente un poquito cuál es la función que tiene este comando. Buenos días, Coronel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Acá nosotros hacemos el seguimiento de cómo se van llevando a cabo las elecciones a lo largo y a lo ancho de la provincia en todos los locales. Tenemos personal del Ejército, que estamos monitoreando la seguridad interna de los locales que llevamos a cabo, y personal de la Policía, que estamos monitoreando la seguridad en el exterior de los locales. Bien, ¿y cómo se está desarrollando todo en esta jornada electoral? La verdad que hasta ahora, muy bien, muy bien, todo tranquilo. No ha faltado personal a autoridades de mesa, no hemos tenido problemas de seguridad. Nosotros estamos desplegados desde el día de ayer, somos más de 1.200 efectivos, desplegados en los 235 locales de la provincia, y bien, venimos bien. Una jornada tranquila. Bueno, ¿podemos ingresar? Así nos muestran un poquito cómo funciona el comando electoral. El San Juan de la Policía Federal y la Policía Aeropuertuaria, y el Ejército, por supuesto. Mirá, bueno, Dani, acá tenemos, vamos a seguir caminando un poquito, estamos conociendo las instalaciones del RIN 22. Acá está toda la seguridad desplegada. Ahí, bueno, vamos a que el Coronel nos explique más o menos de qué se trata el trabajo que se hace. En este lugar tenemos instalado todo el personal de la Policía de la provincia, que lleva a cabo el monitoreo de la seguridad exterior de todos los locales de votación. Cualquier novedad que surja en el exterior de los locales, o que surja de seguridad en alguno de los lugares de votación, llega la novedad acá, o desde acá la lanzamos hacia el lugar, para buscar la solución. Bien, bien, y de este otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Perdón que me vaya a cruzar. Estamos siguiendo los distintos medios de prensa, a ver qué es lo que, cómo están cubriendo las elecciones en la provincia, y este es el panel en el cual llevamos el control de las elecciones a nivel local, y es el panel del Comando General Electoral, del Comando a nivel nacional, y se va llevando todo el control de las elecciones a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Qué datos específicamente es el que se ve en esta pantalla? Ahí podemos ver distintos datos, puntualmente pongamos el mapa provincial. A nivel provincial podemos ver el porcentaje de votantes, el horario de inicio de las elecciones, buscamos en el lugar, una vez que hagamos un paneo en el mapa, podemos buscar quién es el jefe de local, el teléfono para comunicarnos, es una base de datos que nos va llevando al momento el desenvolvimiento de las elecciones. Bien, ¿desde qué hora están acá? ¿Cuánto personal hay trabajando acá en el Comando específicamente? Acá en el Comando tenemos trabajando 30 en el orden de las 30 personas, de Ejército, Gendarmería, Policía de la Provincia, Policía Federal. En este lugar puntualmente trabajan la Policía de la Provincia de San Juan y el Ejército. Bien, bueno, coronel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Dani, como te decía, estamos en el Comando Electoral, vemos acá de fondo todo el personal de la Policía, del RIN 22, trabajando en la seguridad de cada uno de los establecimientos escolares que hay en la provincia. De todos los departamentos, de todas las localidades, todos los que están habilitados, hay personal que está controlando eso. Muy bien.